Some things fall apart Some things make you whole Some things that you find Como institución la Universidad del Litoral está muy bien posicionada en la región Hay muy buenos vínculos en general Obviamente la facultad nuestra, insisto por ser la más nueva Debió recorrer un camino que no siempre fue positivo En el sentido que se hizo difícil Por ahí tener relaciones, sobre todo con los ámbitos gubernamentales Durante mucho tiempo En este momento creo que esto está mucho más fluido No por circunstancias coyunturales no quisiera hablar de una gestión o de otra Pero en este momento la facultad es un referente en la región No solo en la ciudad de Santa Fe sino también en Entre Ríos Y de algún modo participamos e interactuamos No solo con ámbitos gubernamentales sino también con organizaciones intermedia Desde luego que el problema del vínculo con el medio Es una quizás de las misiones universitarias la más dificultosa Porque suele entenderse de forma errónea que la extensión universitaria Es simplemente la transferencia de lo que se hace adentro Y yo entiendo y muchos entendemos que no es así Sino que justamente los objetivos y las metas y las soluciones a los problemas Se construyen con el medio y no son simplemente transferidos al medio En este momento estamos desarrollando dos grandes proyectos Uno es Ampliación Académica en Ciudad Universitaria Que estamos construyendo uno de dos edificios Que esperemos terminar en el mes de marzo aproximadamente Y un conjunto que surge de un convenio con la Asociación de Trabajadores del Estado De alguna manera estos dos trabajos inauguraron Una forma de encarar los proyectos diferentes a lo que había sido tradicionalmente en la UNL Porque la Facultad de Arquitectura comenzó a participar activamente Yo entiendo y muchos entendíamos que en algún modo un espíritu innovador Que es muy fuerte en muchos campos de la universidad No se veía reflejado en sus edificios No importan las razones pero de alguna manera la tradición De departamentos viejos, departamentos de construcción Era muy fuerte y prácticamente el proyecto Era concebido exclusivamente en los hábitos de planta permanente de la universidad La Firteen Ainturas La Fívica La FIこれ ne vote La FI. La FI. La FI. Estó mucho. La FI. Qu 방 Dud emotional. Sawyer.